El mundo romano sobrevivió a la peste Antonina y así continuaron por aproximadamente 100 años. Una nueva enfermedad se acercaba, que se cree que así como la plaga de Atenas, azotó a Etiopía y Egipto, llegando al imperio romano por las colonias del norte de África que eran el granero de Roma. Avanzó con gran velocidad, no solo por su facilidad de contagio de humano a humano, sino también por contagiarse por medio de fomites, cualquier objeto inanimado que al ser contaminado transmita la infección, como ropa u otros artículos utilizados por el enfermo. La primera aparición fue devastadora y se vio seguida de una remisión temporal que culminó en una segunda epidemia igual de virulenta. Parecía seguir un fenómeno estacional, comenzando en otoño, durando todo el invierno y primavera, disminuyendo con el clima cálido de verano. La fase aguda de la peste duró 16 años, causando pánico generalizado. Muchos huyeron del campo para las ciudades, causando sobrepoblación y promoviendo nuevos brotes. El obispo cristiano Cipriano de Cártago describió esta epidemia con diarrea y vómito violento, garganta ulcerada, fiebre intensa y putrefacción o gangrena de manos y pies. Otras descripciones agregan una rápida evolución y una sed insaciable. Por la gangrena en manos y pies, nos hace pensar en ergotismo, como probable causa de la infección. El ergotismo es causado por consumo de pan infectado por el hongo clavíceps. Se han propuesto otras causas, sin saber con certeza cuál fue la peste que afectó a los romanos en esta época. Un tipo de hongo clavíceps famoso es el cornezuelo del centeno. Este hongo contamina el centeno, como lo dice su nombre, y menos frecuentemente avena, trigo y cebada. Durante la historia se usó como abortivo y para evitar hemorragias en el parto, pero el abuso de esta ocasiona que los vasos sanguíneos se contraigan de forma excesiva, causando gangrena. De ahí las manos y pies negros de las personas en esta epidemia. En 1935, un grupo de químicos aisló la sustancia de lo que ahora se hace un medicamento utilizado para el sangrado posparto. Una sustancia que antes pudo haber matado a muchos, ahora salva la vida de muchas mujeres. A pesar de la pandemia y de las guerras en Mesopotamia y Gaúl, el imperio romano logró superar esta catástrofe. Es probable que después de esto, la infección continuara como una enfermedad de menor virulencia. Hay reportes de brotes similares a lo largo de los siguientes tres siglos, mientras Roma luchaba contra las fuerzas de los germánicos. Poco a poco, la historia se convirtió en una leyenda oscura llena de enfermedad, hambruna y guerra, terminando con el imperio romano de Occidente.